Odette Camacho amplía esta medida. Este lunes, los cinco planteles educativos ubicados en el centro del Cantón Bava, en la provincia de Los Ríos, amanecieron con las puertas cerradas y bajo candado. Son 4.313 alumnos en total que fueron enviados a clases virtuales ante los tres crímenes registrados durante el fin de semana. Jennifer tiene tres hijos en etapa escolar. El domingo por la noche recibió la noticia y hoy tuvo que dedicar toda la mañana para supervisar a los menores. Tuve que dejar mi trabajo igual porque tengo que estar sentada con ella aquí enseñándole a hacer sus tareas. Esta decisión fue tomada por el Ministerio de Educación y aplica para los planteles Juan Montalvo, 23 de junio, Miguel de Cervantes, Amarili Sandoya y César Medina, pues están localizados cerca de las zonas donde hubo dos balaceras que dejaron tres muertos y dos heridos. Por el momento, la medida durará dos días hasta esperar que los fallecidos, que serían miembros de una banda delincuencial, sean sepultados. Además, está previsto que la tarde de este lunes se desarrolle en Bava una reunión de seguridad entre representantes. Gracias. 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 Gracias.